Ya ¿Qué? Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Y hoy siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá Oh, estamos los tres en una moto rara What? Te están abriendo No sé, tengo una animación yo, silencio A ver No! Se chocó como una cabra Hija de puta Me la estás spoileando Jajajaj Ay dios, que asco ¡Tota cabro! What the f- Choco yetel 5 Eh, choco yetel 5 Jejejeje Con miedo Eh, quieto ahí Quieto ahí Ah... Chupo mi paleta chupo Mirá, esto, vos estáis viendo esta cerradura Yo..yo ya la voy a romper, mira Le agarré, le agarré la piedra Toma puto Oh, lo rompimos, lo rompimos Hay que abrirlo, ¿no? Hay que abrir Uuuuh Uuuuh Si pueden abrir la puerta, ridículos Si, para, 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 a ver va a sacar, sacar Ahí está, ahí está, ahí está Aaaaaah, esa mamá mía, a ver, me toca, me toca ¡SACA MÍ! ¡Ah! ¡A puta madre, los odio! ¡Ahí está! ¡SACA LA MÁNO! ¡SACA LA MÁNO! ¡Pero sos una verga! ¡Le estoy diciendo que ya lo tenía! ¿Por qué se ponen todos? Son unos idiotas la puta madre Hay gallinas acá adentro Que vengan mis rompelocotes boludo ¡Ay Dios! ¿Por qué salen estas cosas así? Joder boludo, sigas ¿Puedo mover esta lámpara? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sos un hijo de puta amigo! ¡Amigo, no puedo! ¡Salí de ahí, pelotudo! ¡Que es triste! ¡Mirá como van las piernas boludo! ¡Mirá como van las piernas! ¡Ay, yo puedo! ¡Qué es lo que tienen las putas! ¡Vete a pijotear! ¡Me mató el pollo! ¡Me mató el pollo! ¿En serio? ¡La decepción! ¡Mirá, mirá! ¡Te quiere comer! ¡Corre, corre! ¡La concha de tu madre! ¡Estaba a punto de agarrarlo! ¡Te odio! ¡Te mató el pollo! ¡Qué carajo, Otzi Volator! ¡Poteala, poteala, poteala, poteala! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Pobrecito! ¡Bruh! ¿Qué? ¡Correte, salí, salí boludo! ¡Lo estoy agarrando! ¿Por qué se lo llevaba así? Tiene nafta No tiene nafta el coso Y tampoco tiene una rueda Acá está la otra rueda Vamos a poner una rueda La fuerza Jedi ¡Eh! ¡Ah, hay que girar! ¡Se murió! La gallina asesina fue asesinada ¡Eh! ¡Ah! Hermano, estás bien Estás bien ¡Se murió! ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Dale a tu cuerpo de alegría más cariño que tu cuerpo para darle! ¡Bruh! ¡Hasta la próxima! ¡No! Profe, tengo una pregunta Capaz que son dos ¿Me haces perder el tiempo para eso, querido? ¡Ihi! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué linda cola! ¿Te la puedo tocar? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tocando el pito! ¿Vas a ver qué hay que hacer? La blanca de cambio No, de arriba no se puede, no llegas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Eh! ¡Soy el Gordon Freeman! ¡Mirá! ¡Soy el Gordon Freeman! ¿Puedo agarrar el fierro? ¡No! ¡Yo soy el Gordon Freeman! ¡Jajaja! 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 ¡Parecen todos, boludo retrasados, boludo! ¿Qué hace escribiendo? Estoy escribiendo sexo ¡Es una linterna! ¿Es una linterna? ¿Es porque si sirve? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Puede ver! ¡Ah! ¡Aquí hay algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lellinas de mierda! ¡Ah! 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 ¡Tenemos una palanca! ¡Hay una palanca! ¡Para pegar! ¡Pues que tanta violeta! ¡Está acá! ¡Está bujada creo! ¡No! ¡Está acá! ¡No! ¡Está acá! ¡Estábamos en el garage de vuelta! ¡Hay que cargar la batería! ¿Leyeron? ¡Hay que cargar la batería! ¡Acá tenemos algo para cargar! ¿Qué están haciendo? Yo estoy viendo milas en bolas en Instagram Esto hay que meterlo en una puerta para poder abrirla ¿En qué puerta iría esto? Estoy viviendo puro ¡Pero! ¡No! ¡La rompió con la mano! ¿Vos pensás que necesito una piedra? ¡Por Dios! ¡Está bien a la gallina! ¡Está bien a la gallina! ¿Y se empale solo? ¿Pero por qué no traes primero el palo adentro y lo acomodas acá? ¡Así! ¡Bien! ¡Pero no te pongas ahí! ¡Te va a chocar la puerta! ¡Yo te voy a dar como una piedra! ¿Pero por qué no los baiteamos que se vayan lejos? Porque vuelven a su punto de spam Pero llega un momento en que se quedan quietas ¿Por qué juego de mierda te matan unas gallinas, boludo? No, vuelven a la casa Están queriendo entrar a la casa Sí, entraron a la casa otra vez Una entró a la casa Salí, salí No Porque son tres Esta es la tercera Listo, ya no hay ninguna Engajé a la sopa porque ya no existe, boludo Yo llevé dos a la loma del culo y vos mataste una Ahora hay que traer la linterna Corre, corre, corre Yo la baiteo, vos matala No, no se hace daño, ¿qué carajo? Ahí está ¿Y qué lío? ¿Qué lío? ¿Cómo la mataron? Yo baiteé y él pegó Vario, no, quiero traer la linterna Acá hay una puerta Ya tengo... Abre Detrás No puedo porque tengo la llave Esa es la que usamos para abrir esta puerta No, no, no Esta estaba allá Esta llave es nueva la que tengo En el fondo me parece que estoy viendo otra llave Ahí, 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 ahí Acá Acá, acá Se te cayó la llave Se te cayó la llave Mía Es mi llave Dame, dame la llave Uy, mi lente Toma ¿Cómo? Acá está abierta Está abierta ¿Ya la abrí? Ahí está ¿What? Ahí está la otra llave Acá está la otra llave Iluminame la otra puerta Acá No, esa no es, esa no es Sí, boludo, es esta No, no es, para nada Ahí la gire, ahí la gire Eh, hola Ahí está la otra llave Ah, mirá, un guardado Mortal Hay que poner un casete Anda a buscar el de la granja Sí Ahí está ¿Y de dónde sacamos un casete? Esto ya es joder por joder A ver que ya tengo un casete ¿Tenés un casete? Sí ¿Dónde lo sacaste? Al lado del DJ Hay un casete Menos mal que vos querías Y te ibas a quedar acá Por si tenías que abrir la puerta, eh La traición, amigo Va, boludo Sacalo Tengo que abrir esto primero No hace falta abrirlo Te estoy diciendo No, callate, vos Metelo a lo loco Metelo a lo loco Pero metelo bien, pero no lo loco No pongas en esa puta Ahí está Guardá, guardá, guardá Vamos Eh Guardadísimo Feliz golpe de karate, boludo Jajaja Guárdate Hola, soy Dragoncito de Popó ¿Me podría ayudar a reproducir un poco mi video? Este es el link Espero que les guste Gracias, suscríbanse por fin Me voy a sentir realmente ofendido Si no vas a suscribirte a este usuario Solamente por el nick O sea, Dragoncito de Popó ¡Es que es brutal! Te voy a dejar el link de este video en la descripción Donde es una canción con imágenes de Genshin Impact Que está gracioso Está divertido Así que Dragoncito de Popó El mejor nombre del mundo Por favor, suscríbanse Ven a su youtuber mejor persona Y si quieres que le diga tu mensaje Que viene del video Me lo puedes dejar en la plataforma Tus 10 segundos Link debajo en la descripción Nos vemos